Saludos amigos y seguidores de Lucha Libro Online, su servidor Michael Martínez. PW Insider confirma que de Brian Kendrick ha solicitado su libertad de la WWE. Mi gente, yo hago este video porque yo quería desahogarme. Quería desahogarme con ustedes y quiero que compartan su pensar en la sesión de comentarios. Y yo no estoy hablando por de Brian Kendrick. Eso es el problema aquí, porque Brian Kendrick ya hizo lo suyo en el pasado. Estuvo muchos años en la WWE en el pasado. Conquistó los campeonatos en pareja, en el Cruiserweight Classic. Muy bien, ok, ya. Por eso es otro más que pide su libertad en los pasados días. Y han sido muchos los votados de la empresa. Pero también han sido muchos que no han estado contentos con ella y piden su salida. Y esto es un problema que WWE tiene que identificar ya. Porque la empresa pilar de este deporte que tanto amamos no es para que se comporte de esa manera. Ya es momento de que WWE se autorealice. Porque no todo puede ser dinero entrando, dinero entrando. Hay que ser neutral en todo y tener un balance. Y mejor de todo, un buen ambiente laboral. Sobre 200 despidos. Desde que empezó esta pandemia. Está bien en todos los trabajos. Hay despidos por cortes presupuestarios. Yo soy empresario también. Y en mi trabajo sucede en cosas. Definitivamente. Pero no me falta el ambiente laboral. Yo me atrevo a decir que en esos 200 luchadores, al menos 50. Por decir un número decente. Fueron luchadores descontentos que pidieron su release. Entonces. ¿De qué vale trabajar en un lugar? O en una empresa. En la cual. El 50 por ciento de los luchadores actuales en el roster. No se sienten contentos trabajando en ella. En la que luchadores como Saber Woods, Alexa Bliss y muchos más. Dicen. Yo no sé si yo voy a estar aquí mañana. Mi trabajo no es seguro. No importa cuán fuerte tú trabajes. No importa cuán leal tú seas. No importa cuánto más tú quieras dar. Porque también te limitan. Para ellos. Te votan porque hay que votarte. Eso sin hablar de. Del estado emocional de los luchadores. De esa tensión que tienen que vivir diariamente. Me van a despedir. Me van a despedir. Porque como vuelvo y digo. Hay luchadores que. Que ellos lo dicen. Yo no sé si voy a estar aquí mañana. Eso en un ámbito laboral se llama un ambiente tóxico. Y a la larga trae consecuencias. Y ya lo podemos ver. Porque sobre. Dije 50 luchadores. Para verme bien. Pero son muchísimos más. Descontentos con la WWE. Oye. Yo amo la WWE. En el pasado he ido. Me atrevería a decirle a todos los eventos. Casi todos los pay per views. He ido a muchos Wrestlemania. Mira. Fanático de la WWE. Colecciones. Tengo de todo. Pero al pan, pan y al vino, vino. A los dueños. A este sol de hoy. Al sol de hoy. No le importa nada que no sea el billete. Están rompiendo todos los récords. Ingresos entrando por aquí. Ingresos entrando por allá. Ok. Cool. Pero lo demás. ¿Qué? Lo demás. ¿Para cuándo? Como dije. Hice este pequeño video. Para hacer una descarga con ustedes. Y quisiera hablar muchísimo más. Pero necesitaría. En vez de 3, 4, 5 minutos. Necesitaría un video de 30 minutos. Fácil. O hasta más. Porque también. Yo puedo entender la parte de la empresa. La empresa. Te lo da todo. La empresa. Te crea un personaje. Te da un nombre. Te da un foro. Para que el mundo entero. Te conozca. Y cuando estás descontento. Por algo mínimo. O descontento. Porque no estás saliendo en televisión. Ah. Me quiero ir. Pero te vas. Con todos los recursos. Que WWE te dio. Y por. Por decir un. Por darle un ejemplo. Lince Dorado. Puerto riqueño como yo. Lince Dorado tenía su gimmick. Ya. Fuera de la WWE. Claro está. Pero WWE. Lo masterizó. Lo llevó a un nivel más allá. Y así. Han hecho con muchos luchadores más. Entonces. Ah. Me voy. Sí. Pero te vas con todo lo que WWE te dio. O sea. Que yo no estoy ni con uno. Ni con el otro. Estoy. Hay parte que está bien. Y hay parte que está mal. Y hay que decirla. Y yo quiero saber. Como dije al principio. Yo creo que me escriban en la sesión de comentarios. ¿Cuál es su pensar sobre todo esto? ¿Qué ustedes piensan? ¿Qué ustedes piensan sobre los luchadores pidiendo su release por cualquier cosa? ¿Qué piensan de la WWE? Sobre el ambiente tóxico que hay dentro de la empresa. Donde. Como dije. Los luchadores actuales. No muchos de ellos están contentos con ella. Tienen miedo de que los vayan a votar. ¿Por qué WWE está haciendo todos estos movimientos? Hace unos años atrás no eran así. Irán a vender la empresa. Yo quiero que me escriban en la sesión de comentarios su pensar sobre todo esto pasando en la empresa. Y yo les estaré contestando. Les estaré leyendo. Mi gente. Recuerda. Seguir a Lucha Libre Online en todas las plataformas digitales. Somos la marca número uno. De Wrestling Combat Sport. Este año cumplimos 20 años de aniversario. Siguen llegando personas influyentes. Siguen llegando los mejores de la lucha libre a nivel latino. Y prepárense. Que vendrán muchos más. Recuerda. Lucha Libre Online. Los número uno. Os número uno. Vamos a poner elites.